Tiene el andar cansado y a sus espaldas Sesenta y tantos años de esperanza En la comuna de Peyugüe, cada rincón guarda una historia de esfuerzo y dedicación. Queremos rendir homenaje a los hombres que con su trabajo y amor han forjado el camino para sus familias, dejando un legado imborrable. Uno más de ochenta años agrando todavía. Yo tendía unos diez años cuando empecé a trabajar porque yo me quería ir con mis abuelitos y ellos no eran capaces de arar. Entonces yo les hacía los trabajos. Tembrábamos trigo y papas cruzábamos las tierras, las arreglábamos. Todos esos trabajos los hacíamos nosotros. A mí me gustó mucho esta pega de araura, trabajar con animales. Después trabajamos en los bosques tirando madera. Ahí hemos hecho altas pega. Nosotros vivíamos ya en Quillicura. Ahí donde se mortificó ella. Estamos recién casados. Ella dejaba sus vacas, mien, chica y partía a sembrar ella para subir. Hemos sido unidos para trabajar, para todo. Y cuando él no escapa, tengo que trabajar yo. Trabajaba de sol a sol. Me mortificaba. Después venimos aquí, los hijos ya crecieron, trabajan todos por su puente, se casaron. Así que tuvimos que darle a nosotros también para que tuvieran, para que tengan sus casitas ellos. A mí, igual como a él, de siempre, de 10 años más o menos, ya le empezamos a cortar la raupa, que a venir a trabajar. Que me ha enseñado a trabajar en el campo. ¿Cómo podrías describir a tu abuelo? Que es como un padre, padre. Porque él me enseñó a trabajar con la yunta de animales. Él me crió de chico junto con mi mamá. Y él me enseñó más que todo a las cosechas del campo. ¿Por qué te emociona tanto este momento? Porque soy con ellos que estoy viviendo aquí. Y con ellos estoy luchando la vida. Para poder ayudar en el campo. En la siembra, en todos los tiempos. Estamos agradecidos y contentos porque Dios los ha dado salud y vida hasta el momento. Estamos jóvenes los dos y los enamoramos y los casamos. Y en el casamiento tuvimos cuatro hijas. Y seguimos viviendo más, trabajando como podíamos. El oficio de la agricultura me enseñó mi padre. Trabajaba, era agricultor y también era maestro. Hacía ruedas. Y yo aprendí lo mismo. Hacíamos ruedas y la agendíamos. Que lo amo, por sobre todas las cosas. Que ha sido un papá maravilloso. Y el agradecerle que los tenga aún. Y eso es lo más importante. Aunque es el sacrificio de venir y estar aquí, pero es una alegría de poder estar con ellos. El amor de padre es único. Y yo a él lo amo. Bueno, yo empecé a trabajar en el año 1980. Me casé y tuvimos nuestro hijo y con esfuerzo lo pudimos sacar adelante. El estudio acá, yo siempre he trabajado, he tratado de extender la mano. Onde me pidan a ese, allá puedo extender la mano. Así que soy un agradecido primeramente de Dios y también de nuestro trabajo. Con esfuerzo sí, pero muy orgulloso de lo que somos como familia. En mi vida, mi papá, para mí lo es todo. Me ha enseñado mucho a través de su ejemplo diario. En ser una persona más sencilla, una persona humilde. Y creo que gran parte de lo que soy se lo debo a él. Agradecerle por todo lo que ha sido para mí. Por todo el apoyo, todo el esfuerzo. Sé que igual ha sido bien complejo. Porque en mi tiempo costaba mucho estudiar. Hicieron un esfuerzo sobrehumano para yo hoy día ser un profesional. Yo tengo tres hijos, los tres trabajan en el mar. Un heredio que llevan a Dios familia, estos pescadores. Si yo fuera un alegante, capitano simple e infante, de inmediato aceptaré. El cariño, la enseñanza, el sacrificio, todo el trabajo, todo lo enseñó él. Gracias a él aprendimos todo. Él lo enseñó, lo llevaba a pescar. Él lo injustó. La pesca como algo sustentable para uno, para que pudiera vivir. Y ojalá que el día de mañana nunca no se pierda. Lo mejor para uno es de crecer a su familia en la Ollona. Agradecerle, gustarle la vida. Yo le enseñaba este oficio. De chiquitito empezamos a estar con él ahí. Tendremos la oportunidad de trabajar él ahí. Y ahí nos quedamos en la mar. Muy agradecidos de él. Es lindo porque al final él fue el salitor de su abuelo. Y nosotros seguimos los mismos pasos de él. Y no sé, capaz que uno de nuestros hijos también nos toque la misma, seguir nuestro paso. Y ser unido en la familia, porque lo mejor, más bonito de la familia es la unión. Esforzado. De carisma, de mar. Todo lo que tengo, gracias a Dios, lo he ganado trabajando en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!